Así se hace la cochinita pibí en Yucatán. Aquí tengo orégano yucateco, ajo, pimienta, clavo y canela. Todo esto molido con semillas de achiote para hacer el recado rojo. Le ponemos el jugo de naranja, sal, luego se lo marinamos a la carne. Es una carne muy especial, es el cerdo pelón que se cría aquí en esta comunidad. Y ya después lo cubrimos con hoja de plátano, lo tapamos y lo llevamos al pib. El pib ya lleva dos horas calentándose a flama viva. Y de mientras preparamos unas tortillas a mano, directo a las brasas. Tres horas después, estamos listos para comer. Muchísimas gracias a la chef maya Rosalía Chay. Una tortilla recién hecha con cochinita, cebolla encurtida y un poco de habanero. El video con la experiencia completa ya está en mi canal, no te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!